¿Qué es la situación climatológica? Hoy, octubre 5 del 2015 Cada día empeora más en Colombia la situación climatológica producida por el fenómeno del niño que no se había visto de esta manera desde hace más de 18 años, desde 1997 y a pesar de que los efectos del fenómeno del niño en la actualidad empeoran la gente en Colombia actúa como cuando le dicen esa montaña se va a desmoronar, le va a tapar su casa y la gente no cree hasta que pronto llega a esa montaña y de verdad si tapa dicha vivienda pero la posición en este momento de los colombianos no puede continuar siendo pasiva ante este fenómeno que cada día se hace más real y todas las medidas que plantea el gobierno son medidas en este momento que carecen de movilidad, de actividad la gente está esperando que el gobierno venga a traerle el agua hasta la casa y esta realmente no es la solución son los mismos habitantes de estos 21 de los 32 departamentos en Colombia que en este momento no tienen agua los que tienen que adoptar por sí mismos una medida más agresiva en cuanto a que tienen que ir a buscar el agua, donde haya agua y tienen que alejarse de estos sitios secos, donde no cae una gota de agua donde realmente los gobiernos de estos departamentos no tienen capacidad ni logística para llevarles el agua y es esta situación la que tenemos que en este momento como colombianos tener muy en cuenta tenemos que ser muy activos para enfrentar este fenómeno del niño porque ninguna cantidad de dinero que el Estado quiera brindar al país en este momento para solucionar este problema va a aumentar el caudal de los ríos ninguna cantidad de dinero va a hacer que de la noche a la mañana en estas zonas donde no llueve hace más de 3, 5 meses empiece a llover de día y de noche son situaciones, fenómenos naturales que no puede controlar ningún gobierno y no todos los incendios que ocurren en estas zonas donde hay tanta sequía son producto de vándalos muchos de estos incendios son también por fenómenos o por causas naturales y ninguna cantidad de dinero que el gobierno brinde a los cuerpos de bomberos de cada pueblo, de cada municipio, de cada departamento de Colombia va a hacer dinero suficiente para evitar que hayan incendios pero si puede la gente alejarse de ciertas zonas propensas a los incendios como puede también la gente llevar sus ganados a zonas donde hay agua alejar su ganado de zonas donde no llueve hace meses y también ellos mismos alejarse de zonas donde realmente si continúan ahí, pues van a morir nosotros vemos por televisión y por radio y por cualquier tipo de videos en YouTube a la gente le preguntan, bueno, este río se está secando y usted que está haciendo, no, la respuesta que dan es que sí ya realmente no podemos ni pescar el río está como a 40 centímetros de altura pero la gente no se quiere mover porque piensan que de la noche a la mañana el gobierno les va a resolver el problema y lo máximo que podría hacer el gobierno en este momento entonces crear zonas de oasis en cada municipio, en cada pueblo donde la gente pueda más fácil ir a estos lugares donde da copios de agua que esperar que este dinero sirva para que las entidades de cada municipio le lleven hasta la puerta de la casa a la gente el agua cosa que realmente no funciona no funciona por una cantidad tan larga que me demoraría horas y horas en explicar por qué las cosas en este país no funcionan ni con todo el dinero del mundo pero en este momento ante este fenómeno que ya realmente de verdad ya sí llegó tenemos que hacer como cuando ponemos un ventilador hay que direccionarlo para que ese frío producto de esas hélices, el movimiento nos llegue hasta el cuerpo tenemos que buscar, direccionar esa ayuda que el gobierno puede localizar en zonas como tipo de oasis para que esta agua realmente le sirva a la gente y la gente no se muera de sed como en el suelto en muchas partes del país como por ejemplo en Santa Marta que hay tres ríos que traen agua a la población que anteriormente traían el agua a 800 litros por minuto ahora más o menos a 100 litros por minuto pero la gente se queda ahí esperando que el gobierno le solucione el problema tienen que moverse hacia zonas donde hay más recursos porque el gobierno en este momento no tiene la logística y esto viene desde hace mucho tiempo para llevarle a cada ciudadano el balde de agua hasta su casa o el ventilador y sobre todo que hay muchos habitantes en nuestro país que no tienen la capacidad ni mental ni física para irse a donde hay sombra escaparse de la luz del sol o ir a buscar el agua porque realmente no tienen esta capacidad y esta gente hay que tenerla muy en cuenta no solamente los que tienen posibilidad de ir hacia donde hay agua y no lo hacen sino aquellos que realmente no pueden pero el fenómeno del niño llegó y tenemos que ir a esas zonas de oasis que el gobierno puede crear para refrescarnos porque esto va para largo y puede llegar hasta el tercer mes del año entrante recuerden que está en poca mitad para políticos moda publicidad toda la ciudad de Medellín Whatsapp celular 314-625-99-04 es hora de ir por agua al oasis porque el gobierno no tiene capacidad de llevarnos el balde de agua hasta la puerta de nuestras casas tenga una feliz noche